Hola, amigos y amigas, ¿cómo están? Antes de empezar, quiero mandarle un saludo súper, súper especial a mi hermana Arael, que la adoro, la amo y la extraño, y también para su amigo y un amigo muy querido de nuestra familia, hasta China. Él se llama Zeng y está en la provincia, bueno, él vive en la provincia de Shandong, sabe chino, está muy avanzada en chino, entonces me dijo el nombre, pero es muy difícil. Y bueno, otra cosa, antes de empezar este video, si hay alguna persona interesada que tenga un inglés intermedio, ha avanzado y quiera trabajar en China, en una escuela, o como cuidadora de niños, tanto en China como en Tailandia, por favor, escríbanme, el salario es muy bueno y pueden ir desde tres meses, seis meses, nueve meses, o un año, y el dinero y la ganancia es muy buena. Mi hermana trabaja en una empresa en la cual ella los asesora para que tengan todos sus papeles en orden y les pueda facilitar el viaje y todos los requisitos. Entonces, si les interesa, la verdad es muy buen dinero, yo estoy checando para ver si puedo irme unos tres meses a hacer choc para mucho dinero. Y bueno, vamos a ver, los invito, si les interesa una oferta de trabajo y tienen un buen inglés o intermedio, no duden y escríbanme y les paso el contacto de mi hermana. Y bueno, el día de hoy tenemos a Onur. Hola. Hola. ¿Cómo estás, Onur? Bien, bien. ¿Usted? Muy bien, gracias. ¿Cómo va tu español? Un poquito. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, pues hoy nos acompaña para aprender un poquito de turco con un nativo. Y bueno, estas palabras son las que primero aprendí. Son muy parecidas al español. Muchas no significan lo mismo, pero son como muy fáciles de identificar y puedes relacionar. El método de aprendizaje es muy importante. Mientras sea más natural y menos estructurado, se te graban más las palabras. El vocabulario es importantísimo. Entonces vamos a empezar con Kolay, Turce, Kelly, Meller, que son palabras fáciles en turco. ¿Ok? Bueno, esa es la pronunciación perfecta. Porque yo soy, porque yo soy turco. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a empezar con la número uno, que es muy fácil, Chokolay, Masa. Turce? Masa. Ajá. Mesa es el significado. Masa, mesa. Fácil, fácil. Chokolay. Chokolay. Sandalier. Sandalier. Que es silla. Lamba. Lamba. Lámpara. Esta no la sé pronunciar bien, me equivoco. Vaso. 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 Que es florero. Muy bien. Llambón. 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 Que es jamón. Sosis. Sosis. Salchicha. Limonata. Limonata. Limonada. Vira. Vira. Cerveza. Soda. Soda. Acá la soda la llaman el agua mineral. Su. Su. Agua. Agua. Süt. 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 Leche. Muy bien. Chicolata. 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 Yo le digo chocolata, pero es chicolata y es chocolate. Bravo. Muy bien. Café. Kahve. Kahve. Que es café. A ver. Kahve. 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 Bueno, pero rápido. Kahve. 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 Es que se escucha como café. Si dices café se entiende. Tuvalet. Tuvalet. Entonces, si tú quieres, es baño. Si tú quieres decir, quiero, ¿dónde está el baño? Dices, tuvalet nerede. 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 Toalet nerede. Bueno, nerede. Nerede. Nerede es true. Okay. But I used all time nerede. Material nerede. Okay. Porque lo abré, como que lo abré bien, ya saben, como en todos lados. Baño. Baño. Es bañera. Donde te bañas totalmente. Entonces, también es súper fácil. Baño. Lavabo. Lavabo. Es lavabo. Puede ser el del baño o el de la cocina. Máquina. 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 Es igual. Chamashur. Máquinas. Chamashur. Máquinas. Chamashur. Máquinas. Chamashur. Máquinas. Que es lavadora. Gabé. Máquinas. Gabé. Máquinas. Ah, bravo. Aferin. Okay. Que es cafetera. Pardon. Pardon. Perdón. Doctor. 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 Chofer. 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 Que es chofer. Taxi. 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 Saat. 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 Sí. Porque yo solo, a veces lo digo con una A. Entonces, saat. Saatkaç. 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 Que es a qué hora son. Muy bien. Vamos con tamam. Tamam. Todo el tiempo decimos tamam. Okay. Okay. Tamam. 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 Y vamos con ebet. Ebet. Sí. Hire. Hire. Que es no. Ebet sí. Hire no. Okay. Nissan. Que es como la marca de los carros. Nissan. Nissan. Es abril. Mayes. 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 Mayo. Augustos. 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 Agosto. Super fácil. Chocolate. Cigara. Cigara. Cigarro. Porción. 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 Es igual en español. Entonces, por ejemplo. Cigara istiyorum. Quiero cigarro. Cigar istiyorum. Dovre mu? Dovre mu. Dovre mu es correcto. Bir porción baklava istiyorum. Quiero una porción de baklava. Lutfent. Por favor. Okay. Minibus. 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 Lo mismo. Se entiende. Bebek. Bebek. Bebe. Bebeim. Mi bebe. Bebeim. Bebeim. Es mi bebe que lo dicen sobre todo amorosamente a los niños entre parejas. Bebeim. Televisión. Gut. Televisión. Bravo. Telefón. Telefón. Es igual. Telefón. Pero. Spanish. Telefón. Vamos. It's very good. F. Ev. Casa. F. D. Ev. Casa. En la casa. Okay. Resim. Resim. Resim es como fotografía o pintura. Entonces podemos decir Chuck Gusell Resim. Qué bonita fotografía o qué bonita pintura. Manzara. 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 Yo la aprendí porque me imagino manzana, pero es manzara que es vista. Entonces Chuck Gusell Manzara. Hermosa vista. Cuando vemos un paisaje hermoso Chuck Gusell Manzara. O Gusell Manzara. Okay. Vamos con Elma. Bravo. Que es manzana y me recuerda a Elmo. Entonces Elma. Entonces así vas relacionando y vas aprendiendo. Así fue el método que se me pegan las palabras a mí el vocabulario. Entonces Elma y ya no lo dice que está bien. At. Bravo. Caballo. At. Muy bien. El. Bravo. Mano. Mano. El. Okay. Araba. Bravo. Chuck Gusell Manzara. Carro o auto. Gillette. 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 Bravo. Que es para afeitarte. Ay, se me olvida el nombre. Rasurador o de los chiquitos. Minic. Bravo. Amo esa palabra. Minic. Eso es muy, muy parecido a mini, ¿no? Minic. Entonces si queremos, por ejemplo, decir un mini gatito o un gatito, mini caddy. Mayones. Bravo. Mayonesa. Ketchup. Ketchup. Que nosotros lo decimos capsul, pero es salsa de tomate. Domates. Bravo. Jitomates. Mousse. Mousse. Plátano. Dus. Tus. Sal. Bus. Hielo. Bus. 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 Bueno, vean su boca. Bus. Ok. Y bueno. Meme. En español lo conocemos como los memes que hacemos en Facebook o en todas partes. Meme. También hay un cantante de Café Tacuba que le dicen meme, pero su nombre es Emanuel. Y aquí meme significa pecho. Y meme leer, pecho. Entonces esa es otra palabra que se pueden aprender. Entonces, bueno, esto fue de algunas palabras muy fáciles que se pueden relacionar con el español. Obviamente no significan que sean el mismo significado. Ahí les puse todas las palabras como se escriben, pero la pronunciación es muy parecida a las palabras en español o las puedes relacionar con el español. Y bueno, publiqué en el grupo de Aprender Turco, que vamos subiendo material y libros. Entonces, vamos a conjugar el verbo entender, que es anlamak. 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 Entonces va a empezar Onur a leer, por favor. Ben anlıyorum. Yo entiendo. Sen anlıyorsun. Tú entiendes. O anlıyor. Él entiende. Biz anlıyoruz. Nosotros entendemos. Siz anlıyorsunuz. Ustedes entienden. Onlar anlıyorlar. Ellos entienden. Bravo. You are talking Spanish good. Sí. Ahora lo voy a decir yo en turco. Okey. Bueno, es ben anlıyorum. Doğru mu? Doğru. Doğru. Sen anlıyorsun. Evet. Anlıyor. Perdón. O anlıyor. Evet. Y ahí vienen las que son más largas y se me traba la lengua. Que es biz anlıyoruz. Biz anlıyoruz. Sevet. Bravo. Siz anlıyorsunuz. Bravo. Y onlar anlıyorlar. Bravo. Muy bien. Pues ya terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Onur. De nada. Por ayudarnos a aprender. Y pues les mandamos muchos besos. Los queremos. Y nos vemos a la próxima. Síganos, suscríbanse. Si no nos conocen, somos Karen, Onur. Vivimos acá en Estambul. Él es turco. Yo soy mexicana. Y pues damos un pedacito de nuestra vida, de la cultura, de los cambios que he vivido, de psicología, de todo. Comida, de todo. Viva Turquía. Viva México. Viva Turquía. Viva Latinoamérica. Y viva el mundo. Suscríbanse. Que el 78% de las personas no están suscritas. Por favor, compartan mis videos. Les mando un beso. Y nos vemos. Hasta pronto. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Adiós. Adiós. Música Gracias por ver el video.